registo. Muchísimas gracias entonces, y bienvenidos a este nuevo webinar de eh apoyo a la investigación por parte de la dirección de sistemas de biblioteca. Mi nombre es Mauricio Daza, soy director de sistemas de biblioteca, y contamos con Daniel de Oliveira, nuestro amigo de Sevier, que nos va a apoyar con esta nueva capacitación sobre Méndele. Ya esta capacitación va a quedar grabada, recuerden que esta es parte del ciclo de webinar de apoyo a la investigación que se dicta todos los días miércoles. La programación la pueden ver en nuestra página web, está disponible para que ustedes la revisen eh tranquilamente, y también está disponible la programación de nuestros otros dos webinar que estamos dictando los días lunes de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestros recursos electrónicos a las cinco de la tarde, y los días jueves eh sobre integridad académica, que también es un tema muy atingente, y muy importante. Daniel, estamos contigo, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias, Mauricio, gracias a todos por estar acá, nuestra tercera, ¿no? Capacitación que tenemos tres miércoles seguidas, y hoy vamos a hablar de Mendeley, que es un gestor, un gestor académico, gestor de información de, de El Sevilla. Entonces, como hicimos las otras dos capacitaciones, voy a empezar con unas días positivas, pero hoy las días positivas serán muy breves, creo que en cinco minutos, y después empezamos en Mendeley, en el sitio de Mendeley, y vamos juntos navegar y explorar eso, ¿bien? Entonces, hoy vamos a tocar de Mendeley, que como dije, ¿no? Es un gestor de, de referencias bibliográficas, que es de El Sevilla. Déjeme empezar acá, aquí estamos. Entonces, es una herramienta que nos ayuda a hacer toda la organización y también la generación de referencias cuando estamos escribiendo un, un trabajo, un artículo, un documento, siempre necesitamos una ayuda para organizar y generar las citas y las referencias. Entonces, este, vamos a empezar con las diapositivas ahora. Entonces, antes que les explique Mendeley, quiero decir dos, hay dos cifras cruciales de Mendeley que son acá, que están acá. Primero, que hay seis millones de usuarios en Mendeley. Entonces, cada persona, cada usuario, tiene su propia cuenta. Entonces, que es Mendeley, es su propia biblioteca. Entonces, con todas esas personas, todos esos usuarios, ustedes pueden probablemente encontrar algo valioso en la biblioteca de, de las otras personas. Y en Mendeley pueden compartir las bibliotecas. Siempre es posible encontrar algo nuevo, ¿no? Que les interesa con tantos usuarios. Y también hay ocho mil estilos de citaciones en Mendeley. Entonces, alguna revista, hay muchos, más de otro mil, ¿no? Entonces, alguna revista, piden el formato APA, también hay Vancouver, Chicago, en Brasil, que estoy, la BNT es el más común. Bueno, entonces, hay distintos formatos de cita de referencia y a través de Mendeley, ustedes van a ver que con eso se puede crear todas las citas y las referencias de una manera automática y también cambiar de un estilo a otro también de automático. Todo muy simple, es muy fácil. Y como Mendeley es un gestor de referencia, todos los gestores deben cumplir como unas cuatro funciones principales. Entonces, la primera función es una función para almacenar. Y creo que es un poco lógico, ¿no? Que yo, por ejemplo, tengo referencias y quiero crear mi colección, entonces debo tener un espacio donde almacenar. Y con Mendeley, cada usuario, cada cuenta tiene dos gigas de espacio para almacenar, que no parece mucho, pero cuando estamos almacenando, casi siempre es como archivos PDF. Esos son miles y miles de documentos para dos gigas. La segunda, que es muy importante, es hacer una organización. Entonces, estamos organizando todas las referencias para un manejo más eficiente de las informaciones. Algo, veremos en pantalla, algo como Windows, ¿no? Que podemos crear carpetas sobre carpetas y así organizamos nuestros documentos de una manera que nos ayuda a encontrar rápidamente todo lo que lo queremos. La tercera tiene a ver con los ocho, más de ocho mil distritos de cita, que es dar un formato a las informaciones. Entonces, crear y cambiar de formato de citas y referencias. Y la última función es para, era una colaboración, que podemos pensar en Mendeley también como una red social académica. Entonces, una red especial específica para investigación que cuenta exclusivamente con investigadores científicos. Sí, como dije, hay seis millones de usuarios que ya tienen algo y si algo puede servir a otras personas, a otros investigadores, también, ¿por qué no? Puede pensar en colaborar y puede servir a usted. Y acá, una de las cosas más útiles de Mendeley. Déjenme dar un ejemplo acá. ¿Qué? Miren, ¿eh? Cuando nosotros no utilizamos una herramienta como Mendeley, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos para almacenar los documentos en nuestras computadoras? Entonces, acá un ejemplo que estoy en ScienceDirect. Si hago una descarga de un artículo, de este artículo acá, nos descargamos con este nombre, una colección de números y letras, ¿sí? Entonces, creo que la mayoría de nosotros vamos, primero vamos a renombrar este archivo y después vamos a crear carpetas y subcarpetas, ¿no? Para manejar eso. Pero lo que se pasa es que con el tiempo, ¿no? Vamos a acumular un montón de documentos, un montón de descargas, ¿sí? Y ni siempre logramos encontrar esos documentos cuando necesitamos. Creo que para nosotros, siempre, en mi caso, por ejemplo, siempre es así. Entonces, una cosa aquí, ¿no? Es que estamos haciendo en Windows, por ejemplo, ¿no? Y lo que hacemos con Mendeley es que estamos utilizando todos los que llamamos los metadatos de los archivos. Los metadatos son todas las informaciones por detrás de un archivo PDF, por ejemplo. Entonces, todo el título de un artículo, los autores, el año de publicación, todo eso son los metadatos. Entonces, la búsqueda de Windows está siempre buscando los documentos por nombres de los archivos, por nombres de las carpetas. No están utilizando los metadatos de los archivos, ¿no? Entonces, en Mendeley utilizamos estos metadatos y para organizar y para hacer una búsqueda. Es muy más útil y fácil. Y eso veremos en práctica en algún minutito. Y antes de irmos a Mendeley, podemos sacar información de, creo que cuatro lugares más en general, para poner en nuestro Mendeley. Entonces, de esas cuatro, ¿no? Podemos sacar información de, por ejemplo, de documentos físicos, ¿no? Entonces, si tengo una revista, un libro, algo que pueda tocar. Entonces, si ustedes toman informaciones de ahí, de un libro físico, por ejemplo, muy probablemente quieren incorporar a Mendeley para después, cuando, por ejemplo, estén escribiendo un trabajo, pueden utilizar esto con una referencia. ¿Sí? También podemos agregar archivos electrónicos en nuestro Mendeley. Creo que ese es lo más común una hora. Y un PDF, ¿no? Que puede hacer una descarga de una base de datos o un amigo lidió, usted crió, puede descargar de una página web, o que sea. También podemos obtener archivos de una base de datos. Y aquí estoy hablando de que ustedes pueden utilizar directamente una base de datos sin que tenga que descargar nada, ¿no? Vinculando directamente la base de datos con Mendeley, diferente del archivo electrónico que está descargado en su computadora. Y por último, una página web, ¿no? Que es cualquier cosa que puede provenir de un sitio en la web, ¿no? Que ustedes ven a través de su navegador. Entonces, una noticia, un blog, cualquier cosa que pueden mirar en web, pueden agregar a Mendeley. Y aquí, que todo, ¿no? Todo el almacenamiento que dije, ¿no? Que hay dos gigas de espacio, todo ese está almacenado en la nube, ¿no? Entonces, la única necesidad de Mendeley es tener una cuenta y obviamente tener acceso a internet para que puedan acceder eso de cualquier lugar, desde que tengan acceso a internet. Y ahora un punto un poco importante de la plataforma es que hay dos versiones de Mendeley. Entonces, hay una versión que se descarga en su computadora y esta versión se llama Mendeley Reference Manager, ¿sí? Entonces, hacemos eso, hacemos la descarga, instalamos en nuestra computadora y utilizamos Mendeley. O utilizamos la otra versión, que es la versión en línea, que se llama Mendeley Web, ¿sí? Entonces, las dos versiones son exactamente iguales, no hay ninguna diferencia entre ellas, así que es algo como una preferencia pessoal. Si prefieres trabajar en línea, use el Mendeley Web, o si prefieres trabajar en su escritorio, use el Mendeley Reference Manager, ¿no? Y también puede usar las dos versiones, ya que siempre están conectados. Entonces, todo lo que hago, como por ejemplo, en Mendeley Reference Manager, se actualizará en la versión Mendeley Web, ¿no? Las dos versiones siempre están sincronizadas. Entonces, decida lo que prefieres y hace la descarga, o no hagan la descarga, solo vaya a Mendeley.com y puede usar la plataforma. Hoy era solo eso que quería demostrar en diapositivas, solo para tener una información más teórica, que ahora todo, creo yo, que todo tendrá más sentido, como vamos en la práctica. Entonces, voy a salir de las diapositivas y voy a Mendeley. Y acá estamos, sí. Daniel. Hola. Hola. Mira, tenemos una pregunta en pregunta y respuesta que dice, hola, tenía la aplicación de Firefox para Mendeley, pero ya no sirve. ¿Hay alguna recomendación para trabajar desde un navegador? Ah, la última vez con, tengo, estaba se pasando que estaban cambiando las versiones de Mendeley y ahora tengo que chequear, pero la última vez que vi no estaba, no estaba en Firefox, estaba en, como yo, yo estoy utilizando en Microsoft Edge, eso sí, y Google Chrome, también tengo que chequear el Firefox, pero si puede, o sea, la sugerencia más fácil para utilizar en otra navegadora, o que sea Google Chrome o Microsoft Edge, ¿sí? Gracias por la pregunta, Andrea. Gracias. Entonces, acá estamos. Entonces, déjenme, Mendeley.com. Voy a salir de mi cuenta solo para pasar por todos los pasos. Entonces, diferente de las otras plataformas que hablamos, como hablamos de Scopus, de Science Direct, esas son plataformas que son de servicios suscritos. Y Mendeley no es el caso. Mendeley es una plataforma, no hay costo. Entonces, por eso no hay necesidad de, por ejemplo, en Scopus, usted tiene que ir a la página de la biblioteca de la universidad para acceder a la plataforma. Acá no. Entonces, como no hay costo, no hay nada que, no hay nada suscrito, solo necesita ir a Mendeley.com. Y en Scopus, en Science Direct, como hablamos, tener una cuenta era algo, una sugerencia que hacemos, pero no es algo crítico, ¿no? Puede utilizar la plataforma sin una cuenta. Pero eso no es el caso con Mendeley. Mendeley necesitas hacer una cuenta, ¿sí? Porque es su propia biblioteca. Entonces, una biblioteca para una cuenta. Y entonces, es necesario. Si ya tiene una cuenta, si abrir una cuenta con Scopus o Science Direct, es la misma cuenta para todas las plataformas de Elsevier. Entonces, es solo hacer un Signing acá, hacer un clic en Signing. Si no tiene una cuenta, solo crear una cuenta. Acá hago clic en Create Account. Ya yo no puedo hacer eso. Creo que cuando tengo una cuenta, no puedo hacer los pasos. Ya no puedo. Pero es simple. Solo necesita un correo. No necesita ser el correo de la universidad. Cualquier correo con la contraseña y puede crear una cuenta. Muy bien. Y antes de ingresar en Mendeley, voy a hacer un clic acá en las Soluciones, las soluciones, que acá están todas las herramientas, las opciones que podemos hacer las descargas de Mendeley. Entonces, voy a hacer un clic en Solutions. Y acá estamos. Entonces, por ejemplo, si quieren utilizar la versión de escritorio de Mendeley, acá están en Mendeley Reference Manager, ¿sí? Solo voy a hacer la descarga de eso, ¿no? Solo acá para descargar y utilizamos. Y un punto también importante, que a veces es un poco confuso, que es referente al Mendeley Desktop. Entonces, Mendeley Desktop en el futuro ya no funcionará. Y el Reference Manager es como la nueva versión de Mendeley Desktop. Entonces, como ya hablamos, ¿no? Si quieren hacer la descarga, hagan de Reference Manager y es mejor por ahora no hacer la descarga de Mendeley Desktop, que una hora ya no estará funcionando, ya no estará en línea. Muy bien. Entonces, si quiero Mendeley Desktop, aquí hago la descarga. Y también hay dos herramientas que vamos a hacer la descarga, que es Mendeley Site y Web Importance, pero eso vamos a hablar por partes. Entonces, como ya tengo una cuenta, voy a hacer un clic en Sign In y ingresar en Mendeley. Muy bien. Acá ya estoy. Estoy identificado con mi cuenta. Mi nombre está acá. Y solo hay tres opciones en Mendeley. Entonces, si hago un clic en mi nombre para manejar todo mi perfil. Y de ahí las dos opciones son hacer búsquedas y la biblioteca. Entonces, empezamos por la búsqueda. Voy a hacer un clic en Búsqueda. Y aquí, obviamente, le podemos hacer búsquedas, que serán por documentos. Entonces, acá si escribo, por ejemplo, que podemos, no estoy creativo, Coronavirus. Voy a hacer un clic. Entonces, hay más de 200.000 documentos en Mendeley hablando de Coronavirus, que es mucha información. Entonces, todos los resultados ordenados acá por la revelancia. Y podemos ordenar el mismo resultado por la fecha o por los más retados. Y a izquierda, como las otras dos plataformas, como en Science Rec, en Scopus, tenemos los filtros. Pero acá no hay muchos filtros, porque la búsqueda no es la función primaria de Mendeley. Es algo extra. Pero si estamos acá, queremos buscar documentos. Entonces, por ejemplo, voy a clicar para ver más. Entonces, solo quiero, son intuitivos, ¿no? Si quiero solo dos documentos de Coronavirus en 2019, por ejemplo. Hago un clic en 2019, ¿sí? Y limita mi búsqueda. Entonces, ahora solo 1.572. Y si quiero, por tipo de documento, entonces, revistas o páginas de la web, libros, tesis. Entonces, hago mi, limito mi búsqueda a eso. El título de las revistas que más están publicando sobre el tema de Coronavirus, también podemos hacer un límite acá. Por nombre de autores. O por Open Access. Y esto es interesante que, muy bien, voy a hacer un clic en Open Access. Entonces, estos son todos los documentos sin costo que están acá en Mendeley. Y como dije, no es la función primaria de Mendeley, pero podemos utilizar eso para tener acceso a todos los textos completos, en este caso de Coronavirus. Entonces, si, no, yo de un clic, ¿no? En Open Access. Entonces, acá tenemos mil, más de 100.000 resultados, y todos esos podemos obtener el texto completo porque es Open Access. Entonces, por ejemplo, ¿no? Voy a hacer un clic en el primer resultado acá. Cuando hago un clic, acá en la derecha, vienen los, todos los metadatos, ¿no? Que estaba hablando en la diapositiva, que en ese caso es el título de, título de, título de trabajo, los autores, la revista, acá más abajo, el resumen, y los, los identificadores de eso. Si hago más un clic, pero ahora en el título del documento, ahí voy a la página del documento. Bien, entonces acá, nuevamente, están los, todos los identificadores, el resumen, y acá está el DOI, que es como nuestra, nuestra DNI, ¿no? El número que identifica ese documento. Entonces, si yo hago un clic en el DOI, esto voy a salir de Mendeley, esto me lleva a la página web del documento. Ah, en este caso, eres de, eres de, de Elsevier, de Science Direct. Entonces, acá estamos. Entonces, acá no hablamos, miércoles pasado, de Science Direct. Entonces, si este es un artículo de mi interés, de mi campo de investigación, y quiero agregar esto a, a mi Mendeley. So, voy a hacer un clic acá, Add to Mendeley, Agregar a Mendeley. Mi página está en portugués, ¿no? Aquí, agregar, hago un clic en agregar, está agregado, pero después vamos a la biblioteca y demuestro eso. Voy a volver a mi búsqueda. Entonces, acá está la página. Ah, acá tenemos cuál es el estilo de la cita de este, de este artículo, ¿no? Este está en el formato APA. Acá tenemos unas, unas métricas de Mendeley. Entonces, cómo, cómo los lectores están leyendo este, este artículo a lo largo de los años, ¿no? De 20 hasta 20, 22. También, ¿quién son las personas? Entonces, todos los usuarios de Mendeley que están leyendo este artículo, ¿no? ¿Quién son ellos? Entonces, la gran mayoría son estudiantes de doctorado o de maestría, investigadores, más abajo, son profesores. Entonces, también el campo temático de las personas, ¿no? Que están leyendo este artículo. Y algunas métricas, estas son las mismas métricas complementares que hablamos en Scopus y también en Science Day, ¿no? Que son las, no, más métricas complementares que hablan de tweet. Entonces, hay 96 veces hay, ha compartido eso en Twitter. Y, perdón, y más abajo, todas las referencias de este, de este artículo. Voy a volver a mi búsqueda. Y quería hacer una descarga en mi computadora para después agregar a mi Mendeley. Vamos. Aquí. Entonces, hago un clic en la derecha de la pestaña. Hago más un clic en el título. Vamos a la página del documento. Voy a hacer un clic en DOI, en el DOI. Y nuevamente, estamos en Science Day. Muy bien. Voy a hacer un clic en View para visualizar el PDF. Y, perdón. Y voy a descargar en mi computadora. Y después vamos a agregar eso. Acá. Ya descargó. Voy a volver a mi página de búsqueda. Entonces, nuevamente, no es la función primaria. No es la función primaria de Mendeley. Es toda la gestión de referencias de documentos. Pero solo para que, puedes ver que Mendeley también nos ayuda a encontrar artículo, ¿no? Y para leer artículos. Entonces, ahora voy a hacer un clic en la biblioteca, en Library. Y acá estamos. Entonces, acá es mi biblioteca. Entonces, acá es donde voy a organizar todas mis referencias, organizar mis documentos, también crear las citas, las referencias. ¿Sí? Entonces, acá estamos. Entonces, esto es Mendeley, que es la interfaz de Mendeley, que también es una interfaz simple, ¿no? Entonces, acá a la izquierda, tienen todas las carpetas que ya vienen definidas en Mendeley. Entonces, cuando ustedes van a ingresar por la primera vez, la carpeta, acá, toda mi referencia, o recién agregados, o recién leídos, favoritos, mis publicaciones, todo eso ya vienen acá. Y abajo de eso tengo, tengo las colecciones. Las colecciones son como las carpetas de Windows. Mendeley llama de colecciones, o que nosotros conocemos como carpetas en Windows. Si queremos crear una colección, una carpeta, muy simples, solo voy a hacer un clic acá, en Nueva, New, New Collection. No, una cosa. Está, Mendeley está todo en inglés, no hay la opción de cambiar la lengua de, de la plataforma para español, pero podemos siempre, estamos en la versión, ahora mismo, puedo traducir la página. Entonces, hago un clic con el botón derecho. Ay, perdón. Si hago un clic con el botón derecho de ratón, en mi caso para portugués, no, pero acá puedo traducir. Entonces, eso siempre podemos hacer, solo no podemos cambiar la lengua oficial de la plataforma. Muy bien. Entonces, estaba hablando, quiero crear una colección, voy a hacer un clic en Nueva colección, solo voy a elegir el nombre de la carpeta que quiero. No sé, coronavirus. Voy a hacer un enter. No sé, no sé, no sé qué pasó, pero acá, la colección está acá. Entonces, solo nuevamente, Nueva colección, elijo el nombre y... Enter. Enter. Acá estaba. Si quieres crear una subcarpeta, por ejemplo, es solo sobrenombre, hacer un clic con el botón derecho. Enter. Acá. Nueva colección y elegir el nombre, corona 1, por ejemplo. Enter. Y acá está. ¿Sí? Sí. Entonces, simple, ¿no? Acá está la colección, la carpeta. Si hago un clic, sí, obviamente, ¿no? Está vacía porque creemos ahora, ¿no? Muy bien. Más abajo de las colecciones son los grupos. Y los grupos, es muy importante conocer los grupos porque Mendeley, como dije, en las dispositivas, todo que es de trabajo conjunto, toda esa parte de colaboración, de compartir, todo eso se pasa a través de los grupos. Entonces, todos los grupos que podemos crear son grupos privados, o sea, que solo los miembros del grupo pueden ver y acceder a los documentos que están contenidos en el grupo. Y estos grupos, ustedes van a compartir documentos, compartir trabajos, o que sea, todo lo que quieran compartir. Y pueden compartir de uno, dos, tres, hasta 25 personas en el grupo pueden trabajar con el mismo documento. Y para crear un grupo, exactamente igual, hay que crear una colección, solo hacer un clic acá, nuevos grupos, elegir el nombre, un enter. Y acá está. Entonces, voy a hacer un clic en el nuevo grupo. Sí, no hay nada acá, porque tenemos que agregar, ¿no?, documentos a eso. Y también debemos agregar un grupo, la función de un grupo es tener más, necesitamos más gente, ¿no? Entonces, así para agregar personas, usuarios, voy a hacer un clic con el botón derecho de ratón sobre el grupo. Y vienen las opciones, ¿no?, para administrar el grupo, para renombrar o para eliminar. Voy a hacer un grupo en administrar. Y aquí, y aquí puedo invitar a más miembros. Hago un clic acá, agregar miembros, para invitar miembros, invite miembros. Y muy bien, y por correo electrónico de los futuros miembros, invito a quien quiera, ¿no? Solo escribir acá, que sea con los correos electrónicos, eso va a invitar. Entonces, la única, es necesario, las personas que están invitando, es necesario el correo electrónico de la cuenta de Mendeley, ¿no? Es por eso que es necesario tener una cuenta también. Muy bien, entonces, voy a volver. Entonces, los documentos, después, ¿no?, vamos a poner los documentos dentro del grupo. Y, solo para dejar claro, no solo los miembros del grupo pueden ver y acceder los documentos contidos en el grupo, ¿no? Que es algo buenísimo, ¿no?, para una colaboración entre investigadores. Bueno, voy a volver a mi biblioteca, todas mis referencias. Entonces, acá, en el centro, están todos mis documentos, todas mis referencias, todos mis archivos, ¿no? Están todos organizados, ¿no?, por acá, nombre de autores, los años, nombre de los trabajos, la fuente, el nombre de las revistas, cuándo agregué. Todos esos, acá está el archivo. Todos esos que hay, este ícono acá, son documentos de Mendeley que tienen un archivo PDF, ¿sí? Entonces, este, este primero, por ejemplo, si hago un clic acá, revir el PDF. Ese es, es que agregamos ahora, ¿no? Estábamos en Science Direct, agregue eso, que ya tienen un PDF, automáticamente Mendeley agregó el PDF acá. Pero, como el segundo acá, no tienen un PDF. Muy bien, entonces, si hago un clic en ello, a la derecha acá, entonces, están todos los metadatos, ¿no? Como estaba diciendo, un poquito atrás, ¿no? Todos los que están detrás del PDF, ¿no? Y esos metadatos, todos los metadatos son muy importantes, ¿no? Porque, como se llama, el Mendeley está acá para organizar las referencias. Entonces, si utilizo Mendeley, ustedes pueden buscar por sus documentos utilizando cualquier metadato que sea. Entonces, eso es una diferencia de Windows, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quiero buscar por un documento, por, no sé, yo era un químico, trabajaba con proteínas. Entonces, si hago un clic acá, en la búsqueda, voy a escribir Protein. Hago un clic. Entonces, mis referencias hablando de proteínas, acá están. O si voy a hacer una búsqueda por un autor, por ejemplo, Chie, hago un enter. Entonces, las referencias del autor Chie, acá están, ¿sí? Entonces, eso está facilitando toda la parte de organización, ¿sí? Utilizando los metadatos, ¿sí? Y, bueno, a decir también que esos metadatos no son solo importantes en el momento de buscar los activos, pero también en el momento que vamos a crear una referencia. Porque una referencia es básicamente estas informaciones, ¿no? Estes metadatos acá, de una manera organizada, ¿no? Entonces, una cita son los metadatos, ¿no? El nombre de activos, los autores, el año, todo eso, que están organizados. Por eso, hay una sugerencia fuerte que para chequear que todos estos datos acá están correctos. Entonces, siempre que ustedes hacen la descarga de un archivo hasta su Mandly, es mejor checar los metadatos, ¿no? Entonces, chequen si este es el título de autor, todos los autores y todo más, y todo eso, no hay ningún error, ¿no? Si ustedes ven que no tienen los metadatos en un documento, ustedes pueden ingresar los metadatos manualmente. Entonces, acá, por ejemplo, si hago un clic, no sé, quizás estaban en Google y agregaron un documento en su Mandly. Y como Google es buenísimo, pero no es una plataforma optimizada para la literatura realizada por Paris. Entonces, quizás no está con, por ejemplo, las páginas, no están acá. Y eso puede, bueno, adicionar, agregar acá manualmente. Entonces, solo ir acá, lo que sea, y corría, ¿no? Entonces, sugerencia, ¿no? Chequear eso, que es algo muy importante. Entonces, voy a volver a mi biblioteca. Y para agregar, entonces, acabamos, ¿no? Unos minutitos atrás, hacemos la descarga desde la búsqueda, ¿no? De Mandly hasta mi computadora. Entonces, para agregar este documento, voy a hacer un clic acá en Add New para adicionar nuevo. Aquí, archivos de mi computadora. Y acá está. Entonces, este reactivo que hacemos la descarga. Y fíjense, ¿no? Que es eso, el número y letras. Este es cómo viene la descarga. Y cuando voy a agregar eso, automáticamente, Mandly va a sacar todos los metadatos. Aún está. Llegando. Acá está. Es eso. Entonces, de aquel activo, con aquel nombre, acá estamos con toda esta parte de organización. Ya está acá. Acá también ya vienen con el PDF. Automáticamente, Mandly agregó el PDF al documento. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos agregar documento así, que descargamos. O podemos agregar manualmente eso. La parte que estaba diciendo la diapositiva. Bueno, si tenemos un libro físico. Entonces, si hago un clic para agregar manualmente. Acá. Yo necesito poner toda la información. ¿Sí? Entonces, la revista, el año, las páginas. Y eso agregamos a la biblioteca. Elegimos toda la información. Hagamos clic en Add Entry. Y así estamos. O la última manera de agregar. También de una otra biblioteca, ¿no? Como se utiliza EndNote. EndNote, por ejemplo. Es muy utilizado. Si quieren, pueden portar la biblioteca de EndNote hasta su Mandly. Muy bien. Entonces, esta es la biblioteca. Y ahora quiero hablar un poquito de Mandly Web Importer. Déjenme. Voy a salir de mi cuenta, porque esto es necesario hacer una descarga. Entonces, voy a salir. Entonces, voy a hablar de Web Importer, que es una herramienta que nos permite importar documentos directamente de una navegadora web. Que sea Microsoft Edge o Chrome, para nuestra biblioteca de Mandly. ¿Sí? Muy bien. Entonces, una herramienta necesaria que, nuevamente, ¿no? Está en la página acá de solutions. Soluciones. Hago un clic. Esto acá. Mandly Importer. En mi caso, ¿no? Que estoy utilizando Microsoft Edge. Ya está acá, ¿no? Para sacar Web Importer para Edge. Si está utilizando como Google Chrome, estará Get Web Importer para Chrome. Voy a hacer un clic. Yo no puedo demostrar porque ya está instalado, pero es muy simple, ¿no? Creo que acá tengo la opción apagar. Acá estará algo como instalar o descargar. Entonces, solo hace la descarga, la instalación y solo eso. ¿Sí? Y si está correctamente instalado, acá, verán que hay un ícone acá. Entonces, este es Mandly Web Importer, ¿no? Entonces, acá está diciendo que mi navegadora, mi Google Chrome, mi Microsoft Edge, está directamente conectado a mi Mandly. Sí. Bien, pero ¿para qué eso, no? ¿Qué eso hace? Entonces, voy a volver a mi biblioteca. Sign in. Biblioteca. Entonces, como les dice, ¿no? Con esta herramienta, Web Importer, podemos importar directamente cualquier cosa de cualquier sitio web a nuestro Mandly. Entonces, hagamos un ejemplo. Voy al Google Académico. Entonces, voy a hacer una búsqueda acá. Está coronavirus. Nosotros robó. ¿Qué es? Vamos acá. Entonces, estoy en Google. Es solo un ejemplo, ¿no? De cualquier cosa de una navegadora. Entonces, voy a hacer una búsqueda de coronavirus y me sale un listado, ¿no? De todos los documentos. Entonces, este ejemplo, la gran mayoría ya están, tienen PDFs, otros no, como este acá. Y hay muchos, si es Google, ¿no? Entonces, hay un montón de resultados acá. Entonces, si hago clic con cualquier que, con un ejemplo de este acá. Voy a hacer un clic en este documento para abrir la página del documento. Eso, bueno. Entonces, aceptar. Entonces, por ejemplo, ¿no? Su investigador, revise, leí eso. Revisé. Haz algo de mi interés, cerca de mi trabajo, de mi investigación. Entonces, quiero agregar esta referencia a mi biblioteca de Mandley. Entonces, ¿cómo hago eso? Si tengo el Mandley Web Importer, ¿no? Es muy fácil que solo haga un clic acá, ¿no? En el ícone de Web Importer. Cuando haga un clic, se abre esta pestaña acá, ¿sí? Y cuando haga un clic en agregar, que ya está automáticamente la página que estamos, ya está escribiendo acá. Voy a agregar. Nuevamente. Entonces, ¿coronavirus disease? No. Entonces, eso, ah, ya está. Entonces, ya está acá en mi biblioteca. Entonces, muy simples, dos clics y ya están lá. Voy a volver. Entonces, nuevamente, este acá. Quiero agregar un clic en Web Importer. Agregar. Agregar. Y ya está. Entonces, este, por ejemplo, ¿no? Este no tienen, eso tiene el título, no tienen autores, nada. Vemos acá. Este no es, no es un artículo, ¿no? Pero, a veces, ¿no? Esto es un artículo. Entonces, en estos casos, si es un artículo y no viene, podemos, como dicen, manualmente, aquí, agregar toda la información. Y cuando. Y cuando. Y cuando son archivos que tienen en PDF, ¿no? Como ese acá. Quiero agregar eso. Web Importer. Agregar. Voy a mi biblioteca. Y acá está. Con el, el PDF. Acá está. Entonces, son una manera muy fácil, muy práctica de poner, de organizar y adicionar lo que quieren en su biblioteca, si tienen este, esta herramienta acá. Entonces, es una fuerte sugerencia para descargar e instalar eso. Y pueden agregar todo lo que quieran, como si voy a YouTube, por ejemplo. Ah. Yo soy brasileño. Siempre hay algo de fútbol en mi, en mi YouTube. Entonces, quiero agregar este video. Voy a hacer un clic en Web Importer. Elegir. Y agregar. Y estará en mi biblioteca. Pero eso, obviamente, eso no tiene los metadatos, ¿no? No tiene ninguna información. Pero está acá organizado el enlace. Después, si quiero acceder. Entonces, para un periódico, una noticia, lo que sea, eso es útil para tener la información que desea. Muy bien. Voy a salir de acá. Muy bien. Y voy a hablar de Manly Site. Manly Site. La última vez que voy a salir de mi cuenta. Y también debemos hacer una descarga aquí. La carpeta de las soluciones. Sí. Voy a hablar de Manly Site. Hago un clic en Manly Site. Manly Site. Entonces, Manly Site, en conjunto con Microsoft Word, nos permite crear todas las citas de referencias en todos los formatos que están disponibles en Manly. ¿Sí? Como vimos en las diapositivas, más de 8000 formatos. Entonces, es como, ¿cómo se llama? Es un plugin, eso. Es un plugin de Microsoft Word. Entonces, sí. Para instalar eso, voy a hacer un clic en el Manly Site. Nuevamente, no puedo hacer porque ya tengo instalado, pero muy simple, ¿no? Solo para obter, hacer la descarga y la instalación. ¿Sí? Y cuando instalamos, nuestro Microsoft Word estará también conectado a nuestra biblioteca de Manly. Entonces, voy a volver a mi biblioteca. Sí. Voy a abrir una página de Word. Muy bien. Entonces, acá estamos en Word, ¿no? En la guía acá de referencias. Si desde el momento tengo el plugin instalado, ya me va a salir aquí en la parte de la derecha el ícone de Manly Site. Entonces, estoy conectado a Manly. Entonces, ¿cuál es la utilidad de eso? Entonces, imaginemos, ¿no? Que estoy escribiendo un trabajo o un artículo para publicación y cuando estoy escribiendo no necesito agregar una cita. Entonces, estoy escribiendo una frase. Muy bien. Y el final acá, quiero agregar una cita. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, hago un clic en Manly Site, el ícone acá. Y me abro la pestaña acá a la derecha. Quizás la primera vez. Ah, no. A veces tengo que hacer, agregar mi nombre de usuario y la sena. Pero ahí no necesito. Entonces, acá. Entonces, todas mis referencias de Manly, acá están. Entonces, quiero agregar una referencia. ¿Qué quiero agregar? Elijo acá, que acá está todo lo que tengo en Manly. Acá está. Entonces, por ejemplo, voy a agregar tres, cuatro, esas cinco citas que yo quiero. Entonces, elegí todas las citas que quiero. Voy a hacer un clic para agregar, insert, y acá. Entonces, automáticamente, todas las citas que yo elegí por Manly Site están acá. Entonces, nuevamente, tengo otra frase. Quiero agregar una cita. Pero ahora, esa cita es de, como de una proteína, ¿no? Entonces, puedo hacer la búsqueda. ¿Cómo hacemos, no? En Manly, por las proteínas. Entonces, todas las citas, todos mis trabajos, todas mis referencias hablando de proteínas, acá están. Y más fácil, ¿no? Para elegir qué quieres. Entonces, como solo el ejemplo. Voy a elegir estas tres. Hago un clic para agregar. Muy bien. Y acá están. Entonces, muy simples. No hay mucho que todo, solo dos o tres clics máximo, y agregamos las citas. ¿Sí? Y muy bien. Y después, quizás ahora terminé de escribir mi trabajo, mi artículo para publicación, lo que sea. En fin, tengo que hacer una lista de referencias, una lista bibliográfica. Entonces, para agregar una lista bibliográfica, voy a escribir acá. Reference. Referencias. Y acá voy a agregar la lista de referencias. Entonces, acá en el icono, en la pestaña de Manly Site, acá hay la opción más. Voy a hacer un clic en More. Agregar. Insert bibliography para agregar la bibliografía. Continuar. Y aquí. Y se crea un listado automáticamente con todas las informaciones de los documentos que están acá. ¿No? Entonces, ese. Creo que había cinco. Nuestra primera, tres acá. Entonces, las ocho referencias que acá están, ya están en referencias. Ya está el listado de todas acá. Y, nuevamente, algo simples. ¿No? Y si quiero, por ejemplo, cambiar el estilo, ¿no? De cita o estilo de la bibliografía. Entonces, para eso, hay la opción. Acá estamos. Citation. Statings. Estilo de las citas. Voy a hacer un clic. Acá. Cambiar. El estilo de cita. Esta. Y, acá, elijo. Entonces, acá son opciones que están como predefinidas en mi Mandley. Por ejemplo, acá la de la revista Nature. Si hago un clic en Nature. Acá voy a hacer un clic en Update. Para actualizar. Y, bueno. Entonces, automáticamente, las citas ahora están en el estilo de Nature. En este, este es el formato del estilo Nature, ¿no? Con números acá y aquí. En la explicación, ¿no? Y detalles del documento. Entonces, si quiero, pero acá no hay muchos, ¿no? Acá hay algo como DES. La gran mayoría no están apareciendo acá. Acá, para tener todos, tengo que hacer una búsqueda. Entonces, si quiero cambiar para otro estilo, ¿quién está acá? Aquí. Una búsqueda para otros estilos. Voy a hacer un clic. Y elijo. Entonces, esto en Brasil, no en Brasil, el ABNT. Hay muchos estilos ABNT, pero como el ejemplo, ABNT, elijo el estilo que quiero. Update. Y, bueno, entonces, siempre, automáticamente, todo eso es cambiado. Más una vez. Change. Hacer una búsqueda. Si estoy enviando mi trabajo para una revista de Cebiolo Biology. Acá. Por ejemplo, mi trabajo, quiero enviar para una revista que se llama ACS Chemical Biology. Entonces, todas las revistas acá estarán. Entonces, solo elegir el nombre de la revista y actualizar para así cambiar para el estilo de la revista de publicación. Entonces, muy simple, algo buenísimo. Voy a volver a la biblioteca. Entonces, para agregar documentos, por ejemplo, en un grupo, ¿no? Entonces, elijo siempre acá en la casita, selecciono, elijo todas las que quiero, por ejemplo, todos esos. Y cuando elijo, acá abajo, tenemos todas las opciones. Entonces, si hago clic en Organizar, Organize. Aquí, puedo agregar a colección o agregar al grupo. Hago un clic en Agregar al grupo. Elijo el grupo, ¿no? Ahora solo tengo un grupo acá, pero el grupo Corona. Y agregar. Entonces, voy al grupo Corona. Todos esos archivos están acá. Entonces, todos los usuarios, todos los miembros del grupo que hacen parte del grupo Corona, pueden acceder a estos documentos acá. Y ponemos un ejemplo. Muy bien, este de acá tiene un archivo PDF. Voy a hacer un clic. Y aquí. Y cuando estamos trabajando en conjunto, en colaboración, unas opciones acá de Mendeley para facilitar toda esta colaboración. Entonces, déjenme, mira acá. Si quiero, por ejemplo, marcar una parte del texto. Acá en el lab, este, labs. En la flechita, como marcar texto. Y puedo, puedo marcar todo que quiero, ¿no? O si quiero, por ejemplo, ingresar una nota. Acá. Acá el ícone de nota. Hago un clic en el ícone. Elijo la parte que quiero agregar una nota. Por ejemplo, acá. Y escribo qué quiero. Sí. Sí, claro. Muy bien. Entonces, acá está mi nota. Y fíjense que cuando yo escribí una nota, yo estaré identificado acá. Mi nombre siempre estará acá. La foto es opcional. Pero el nombre. Entonces, todas las personas que están en el grupo, todas las personas que están accediendo a este archivo, van a ver quién es la persona que está haciendo esa nota. Entonces, yo y si otra persona del grupo también quiere comentar acá, van a hacer su comentario y su nombre estará acá. Y así facilita todo el flujo de colaboración, de trabajo, trabajo en conjunto. Muy bien. Voy a volver. Déjame salir de acá y mostrar el... Acá. Entonces, acá, solo para demostrar la versión de escritorio de Mandley, Reference Manager. Voy a hacer un doble clic. Bien. Entonces, acá estamos. Entonces, pueden ver que es exactamente igual. Ninguna, ninguna diferencia. Y fíjense que todo lo que hicimos en la versión web ya está acá en la versión de escritorio. Como dije, todas las divisiones están siempre sincronizadas. Entonces, son todos los archivos que estábamos agregando a Mandley. Entonces, acá estamos. Creo que de mi parte, eso que quería, no es tan complejo como Scopus de Mandley. Eso era lo que quería demostrar. ¿Hay dudas? ¿Hay algo en Q&A? Ah, no. Eso ya era pasado. Si puedo ayudar con vos, si algo no está claro. Sí. Gracias, Daniel. Ha sido súper clara tu exposición y mostraste bastantes funcionalidades que tiene Mandley. La verdad, fue bien completo. Ah, creo que está claro, entonces. Entonces, di mi parte de eso. Siempre no tienen, ya tienen la tercera vez, ¿no? Ya tienen mi correo. Entonces, si necesita algo, por favor, envíenme un correo. Y sí, un gusto ayudar en todo lo que puedo. Y creo que acá estamos. Y creo que acá estamos. Hay una manzita. Ah, no, pensaba que era una duda. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, quería, muchas gracias por todas, por estas tres semanas. Paciencia por estarmos acá juntos. Espero que podamos hacer eso en otras oportunidades. Y es eso. Nos despido con un gran abrazo acá de Brasil. Que tengan un buenísimo día. Y quedamos en contacto todos. Gracias, Daniel. Y gracias a todos los que asistieron. Y como dijo Mauricio, o ha dicho en otras ocasiones. Los esperamos a todos los miércoles. Con estos talleres que son dedicados a la investigación. No, no, no escucho. Ahora sí. Los esperamos a todos en estos días miércoles que son dedicados a la investigación. Y el día jueves hay integridad académica. Los lunes también tenemos de apoyo a la docencia para ver todos los recursos suscritos por la universidad. Y bueno, de nuevo despedimos a Daniel y le damos las gracias por su clara exposición. Muchas gracias, Nancy. Tiene una buenísima tarde. Y cuando necesitan de algún tipo de apoyo, acá estaré. Gracias. Chao, chao a todos. Chao.